Era una noche preciosa, hoy lo recuerdo muy bien Tú estabas algo nerviosa, yo me hice el valiente y temblada también Te pedí fueras mi novia, tú me dijiste que sí Mi corazón latió fuerte, tan fuerte, sentí que se me iba a salir Y mirad ahora, te tengo en mis brazos Tú me haces sentir tan seguro, no temo al fracaso Te quiero y me quieres también, los dos nos llevamos muy bien Gracias le doy al destino por haberte puesto ese día en mi camino Querida chiquilla, al verte me alegras la vida Te adoro, te extraño, soy cursi mi amor porque te amo Te miro en las cosas, por cierto te traje esta rosa El cursi me llama, así es el amor Y así es el amor, mi hija Soy Leonardo Valdés En esa noche preciosa, el amor me enamoro Mientras tú estabas nerviosa, yo estaba buscando ganarme tu amor Y mirad ahora, te tengo en mis brazos Tú me haces sentir tan seguro, no temo al fracaso Te quiero y me quieres también, los dos nos llevamos muy bien Gracias le doy al destino por haberte puesto ese día en mi camino Querida chiquilla, al verte me alegras la vida Te adoro, te extraño, soy cursi mi amor porque te amo Te miro en las cosas, por cierto te traje esta rosa El cursi me llevan a hacerse el amor cuando se ama